La rueda de prensa que se lleva a cabo desde el área de cultura es para presentar la 30 edición del Encuentro Internacional de Guitarra Ciudad de Linares, que en este caso se va a llevar a cabo entre las fechas del 14 al 18, del 14 al 17, a las 8 de la tarde, como viene siendo todo los años, lo normal se lleva a cabo en la Fundación Andrés Segovia. Es cierto que sí que queríamos destacar el carácter internacional que hace años ya toma este encuentro, pero que este año no podía ser menos. Tenemos concertistas y tenemos guitarristas que vienen de todas las partes del mundo, desde Portugal, Italia, España, Japón, Francia. Es verdad que ese carácter internacional no deja de perderlo. Quería también hacer mención al hecho de que, aunque es cierto que en estos tres años anteriores no se ha podido llevar a cabo ese concurso internacional de guitarra que se lleva a cabo dentro de este encuentro, sí es cierto que a partir del siguiente año nuestra intención, porque consideramos, desde la idea de cultura, que es necesario que este concurso se vuelva a retomar, pues por su importancia también y el carácter cultural que le daba y el nivel cultural que le daba a Linares dentro de este encuentro. Entonces, bueno, sí que es cierto que a partir del año que viene se volverá otra vez a retomar este concurso, que además yo creo que también es muy necesario, ¿no? La clausura será el día 18 en el Teatro Cervantes a las ocho y media y, bueno, creo que sí es necesario invitar también a toda la ciudadanía a que pueda asistir, porque yo creo que les va a encantar. Un dato, bueno, pues yo creo que va a embellecer mucho también este encuentro es el hecho de que, bueno, el director de Yendai Guitar, ¿vale?, una revista además japonesa que habla sobre, bueno, el tema de la música, vendrá el día 17 de noviembre también a hacer un reportaje, no solamente sobre el encuentro, sino también, bueno, pues sobre los diferentes concertistas y guitarristas que van a estar en este encuentro y también, bueno, pues sobre la fundación, ¿no? Creo que es un hecho importante porque nos traslada y nos saca de nuestras fronteras a nivel cultural, nos lleva hasta Japón y lleva a la Fundación Andrés Segovia y lleva el nombre de Linares, ¿no?, fuera de España y creo que es algo muy importante y algo que, bueno, que yo creo que agradeceremos en persona, por supuesto, al director, ¿no? Sin más, solamente, bueno, animar, por supuesto, a que la ciudadanía acuda y disfrute de este encuentro que yo creo que va a ser muy interesante. Primero quería comentar una cosita que creo que es importante. Hace 31 años, digo 31 porque tuvimos un paroncillo de un año por motivo de la visita de nuestro querido virus pandemia, que nos ha tenido machacadillo algún tiempo. Pues hace 31 años mi hermano y yo le propusimos al concejal del momento, a Ignacio Ortega, la creación, pues, de este evento, este evento que creíamos que era importante no solamente para el mundo, principalmente, pues, para homenajear la figura del guitarrista más ilustre, el más universal que hemos tenido y seguimos. Realmente, Andrés Segovia es el guitarrista que todo el mundo ha aprendido de él, todos los guitarristas, ha sido el ejemplo de todos los guitarristas y qué menos que desde su ciudad natal, pues, homenajearlo de esta manera, creando un evento de estas características donde por aquí han pasado todos los guitarristas, todos, sin excepción, los mejores del mundo, durante sus 30 ediciones, bueno, el 29 y esta se irá en la 30. Realmente, pues, estoy muy contento porque lo que acaba de comentar Seila, que además, además del encuentro, pues, al año siguiente de proponerle al concejal la creación del encuentro de guitarra, pues, tuvimos la idea de crear un concurso internacional donde poder ayudar, principalmente poder ayudar a los jóvenes talentos que vayan saliendo del momento, ¿no? Y, bueno, pues, sinceramente, estamos muy contentos porque se han celebrado 26 ediciones. El concejal, como he comentado, lo vio muy bien, se creó y son 26 ediciones las que se han celebrado este concurso donde han participado, pues, siempre entre 20 y 25 participantes de todo el mundo. La verdad que, bueno, retomar esto, muchísimas gracias, Seila, porque es importante lo que acaba de comentar, porque, bueno, seguimos apostando y ayudando a los jóvenes valores que hoy en día son muchos los que van saliendo de este arte de la guitarra y la verdad que, bueno, seguir apostando para mí es importantísimo, para nosotros, pues, importantísimo. Bien, en cuanto a la programación, pues, una programación este año, una programación muy diversa donde hemos aglutinado nueve conciertos en cinco días. Realmente, normalmente, un concierto, la duración de un concierto, pues, suele ser de una hora, hora y diez. Este año, pues, será de hora y media o algo más, porque todavía, no quiero ser muy reiterativo con la pandemia, pero todavía la tenemos. Es algo que está candente y hay que mirar un poco y velar un poco todavía por lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo, que parece que esto ha terminado, pero no ha terminado. Todavía la tenemos aquí. Entonces, pues, tenemos una programación muy diversa. En los primeros años, pues, en los primeros años apostábamos siempre por la guitarra solista, pero pensamos también en un momento concreto que también es bueno dar a conocer la literatura de la guitarra con otro instrumento y la variedad. Y la verdad que creo que hace un acierto, desde hace algunos años, estamos llevando a cabo una programación muy distinta solamente a guitarra solista. Este año, pues, tendremos guitarra solista, cuarteto de guitarra, guitarra y piano, guitarra y canto, guitarra y violín. Y, concretamente, para la clausura, pues, tendremos guitarra, cuatro saxos, bueno, guitarra flamenca, cuatro saxos, cante, baile y percusión. O sea, un octeto que hace una maravilla. Con un repertorio, además, un repertorio muy diverso, donde podremos escuchar obras de Granados, Turina, Pedro y Turralde, Piazzolla, Dorantes. Es un concierto muy particular para la clausura del evento. Estoy muy contento también porque tanto la inauguración como la clausura, pues, va a correr a cargo de dos jóvenes guitarristas, mujeres, y, de verdad, que cuando vi la programación, digo, bueno, para la inauguración, la portuguesa Inés Sousa, que es un talento, es ganadora del concurso internacional, un concurso muy importante que existe en la comarca del condado. Y, como nuestra labor también es ayudar a los jóvenes valores, pues, qué mejor que iniciar la inauguración del encuentro con una guitarra y con una mujer, que además es fantástica y toca muy bien. Y la clausura, curiosamente, la guitarrista flamenca, que forma parte del octeto que he comentado, es de Alcalá Real, una guitarista flamenca con una perspectiva, una proyección fantástica, y quién mejor que para cerrar el encuentro también una mujer, y además distinta a la inauguración. Guitarrista clásica el primer día y guitarrista flamenca para la clausura. Y, como he comentado, pues, tendremos la oportunidad de, como hay tanta variedad este año, el primer día actúa Inés Sousa y, seguidamente, Carlos Fieren, es un guitarrista muy joven también, que mandó su currículum, lo mandó a la Fundación, vimos que era interesante incluirlo en la programación, muy joven también, así que para la inauguración del evento, pues, tendremos a Inés Sousa y Carlos Fieren. El segundo día, pues, tendremos un dúo de guitarra y violín, estamos hablando de uno de los mejores violinistas de nuestro país, acompañado de un guitarrista también fantástico. Como solista también actuará un guitarrista italiano, con una proyección internacional. Hablo de verdad que, a lo mejor, muchas veces, bueno, a mí no me suenan estos nombres, bueno, pero no quiere decir que no te suenen los nombres para que sean verdaderos profesionales y verdaderos artistas internacionales. Y la verdad que también tengo que decir que, bueno, hay que mirar mucho también el caché de cada concertista, estudiar sus posibilidades dentro de la economía, dentro del presupuesto que tenemos para el evento. Y la verdad que estoy muy contento porque son verdaderos profesionales, con una variedad exquisita, tanto en la literatura, tanto para la guitarra sola, como para las demás formaciones. Y la verdad que creo que va a ser un encuentro muy, muy, muy intenso, muy profesional y para que todo el público disfrute. Bueno, pues el siguiente, el miércoles, día 16, pues tendremos un concertista de guitarra, es un dúo de guitarra y violín, y un, como ya he comentado, que son conciertos que se darán doblemente, actuará primero, tendremos el concierto de guitarra y piano, y seguidamente una soprano y muy buena, una soprano francesa, acompañada de un guitarrista también excelente. El jueves, pues disfrutaremos de un concierto, de un cuarteto de guitarras de Japón y el dúo de guitarras de Takeshi y Yoko. Ya muy conocidos, persona, Takeshi, una persona que ha ayudado siempre para poder llevar a cabo nuestro encuentro de guitarra, siempre nos ha ayudado económicamente en los momentos más difíciles. Y es una persona que adoramos, queremos, de hecho, se ha puesto a la sala, se aprobó en cultura, que poner un nombre, que ya sabéis todos, a una sala que lleva su nombre, Takeshi Tezuka. Y ya la clausura, como he comentado, pues el obsteto, bueno, actuará. El ganador también, como he comentado, no quiero ser tan reiterativo otra vez, pero ayudamos siempre a las jóvenes promesas y actuará Luis Alejandro García, que fue el ganador de la última edición del concurso que se celebró en el 2019.